Los niños que vienen en la camioneta, les pedimos que ahorita lo avienten entonces, porque los niños pueden aventar de la rueda de un carro. Los avienten un poquito más adelante para evitar algún accidente, por favor. Este es un cuadro revolucionario, donde podemos ver que los alumnos representan a los hombres.